están bienvenidos a su canal underground hoy traemos revisión de spider-man maqueta de los casi seis no de los seis siniestros pero si son villanos tipo funk o pop no entonces pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta maqueta que no luce mal ellos con una buena pintada esto se aprovecha bastante bien pero camarada underground si te gustan mis vídeos te gusta mi contenido sígueme en todas mis redes sociales hay instagram hay tick tock hay página de facebook está el grupo coleccionistas underground entonces pues qué esperas para seguirme recuerda que si te gusta el bootleg mexicano quieres encargarme alguna pieza con gusto te las conseguimos sin ningún problema solamente mándame mensaje a mis instagrams oa la página de facebook que piensa quieres te cotizamos si está disponible sin problemas si buscas alguna en especial te la conseguimos de eso no te preocupes claro siempre y cuando sean figuras recientes no vendemos figuras vintage bootleg vendemos bootleg reciente bootleg recién salidito hay algunas que todavía se encuentran hay algunas que ya no se encuentran de las que son de algunos años entonces estate muy al pendiente y bueno pues esperemos que si lo que buscas te lo podamos encontrar vender y conseguir comencemos con este vídeo pues tenemos el clásico blister con maquetas de una forma muy productiva de ahorrar lo que sería imprimir distinto de distintos tipos de maqueta y el blister tiene un poco de jurex claro hasta las figuras de neca lo tienen entonces esto no es ningún pecado al contrario es algo que hasta las figuras de neca tienen y se los juro las demás que parlan también pues no me vengan a llorar con que no sé qué que el bootleg son bien pesadas estas cosas amigos pero pesadas entonces bueno pues ya después de ese terremoto del terremoto de este perreo vamos a acomodar cámara listo son dos cuatro son seis piezas diferentes y bueno pues son tipo funko pop esto sí son tipo funko pop de hecho vean la cabeza no la ventaja es que están articulados o sea lo que funko pop nunca ha hecho en su vida veamos al spider-man está bastante chulo el esculpido está bien hecho desconozco pero no creo que sean moldes este copiados no o sea esto se ve que si es recién esto es esculpido y vean nada más el diseño está padre el diseño está bastante padre está bastante genial está bien esculpido y bueno pues tenemos sus articulaciones en bracitos clásico bracito de hecho están chidos o sea fíjense que igual pienso lo mismo una buena pintada y esto de hecho está mucho mejor que un funko pop ok entonces el inicial fue spider-man tenemos al duende rompehortos clásico este tipo de duende verde de la película de spider-man 2 clásico en el bootleg mexicano o sea ya cuantos bootlegs no se han hecho de este duende verde y pues lo vuelven a hacer lo vuelven a hacer con todo el gusto del mundo increíble trae su calabaza trae igual sus brazos articulados y su cabeza es un verde translúcido a la vez como que le da la apariencia de ser un verde metálico pero pues no es translúcido no es como que translúcido pero tiene ahí algo que hace que se vea metalizado por dentro y pues bueno este es un efecto que ya se ha aplicado muchas veces en el bootleg mexicano del duende verde tenemos al misterio no sé por qué misterio viene en color dorado con negro pero pues de hecho no se ve mal tiene así como que sus manitas en posición de que está haciendo así como que algo el misterio obviamente de no way home de hecho si no me equivoco también este es el spider-man de este tom holland y bueno pues también este creo que esto es de las mejores maquetas que hay la verdad o sea no está nada mal está bien hechecita vean nada más o sea está está muy chida está muy chida y vamos con el doctor octopus este es un clásico no es un doctor octopus de tipo tipo este tipo cómic no este es tipo cómic pero vean o sea tiene igual sus tentáculos que pues tienen ahí un ligero movimiento tiene articulación en su cabeza este es como que el parecido al doctor octopus de la serie animada de los 90 como que este traje clásico ese cortecito es el octopus de la serie animada de los 90 definitivamente no está bien esculpido de hecho hasta tiene texturizado en el traje y luce bien la verdad es que luce bien y el simbionte padre que es venom este es como que una combinación entre el de la película como que como que con un venom normal no bien esculpido bien texturizado la araña clásica bien hecha bien bueno si está bien hecha la verdad a comparación de otros tiene igual su lengua su lengua también se retira se retira pero pues ya saben la verdad es que está está muy coquete este venom vean de hecho hicieron como que hay un efecto con con los ojos los dientes como que con sangre y pues vean de hecho si es como parecido al de la peli no tiene articulación en la cabeza tiene articulación en sus bracitos bien hechecito bien hechecito y con el que me causa más pues está muy chido es el carnage no el carnage que está increíble o sea vean parece más como yo creo que este lo podrías hacer un custom del duende rojo no del el globin rojo no que es el duende verde con carnage como que se me figura más así como que por la cara pero pues bueno está muy chulo tiene sus ojos naranjas no sé por qué pero pues clásico no se le hicieron de aquí lo rosita que se ve de carnage el simbionte está a su máxima expresión eso está bien esculpido tiene aquí una cuchilla aquí tiene una tipo hacha entonces está está igual bien esculpido vean nada más es una es una chulada no entonces pues vamos a mover un poquito a estos estos carnales están pesados como que el de carnage es de los menos pesados como que es de otro material el de venom también es ha dicho hasta se ve en el plástico se ve más suave este pero igual está un tanto pesado entonces vean nada más las chuladas que trajimos ese es un encargo por supuesto y la verdad es de que pues están geniales no ya me los habían pedido no los había podido conseguir hasta ahorita entonces camaradas underground pues yo espero que les guste este video review espero que les guste que sea de su agrado no olviden que pues estamos a su disposición piezas que ustedes busquen haremos lo posible para conseguirse las siempre y cuando pues haya en esto entonces pues bueno hay algunas piezas en esto que estaré subiendo algunas al al este instagram de la tienda en línea entonces ahí todo va a estar en las redes sociales por supuesto en la descripción del video no olvides seguirme ya que en la en el instagram de underground punto toys estoy subiendo fotos de algunas figuras algunas fotos que me van saliendo por ahí entonces pues para que no te pierdas o igual incluso hasta ciertos anuncios cositas no que vamos a ir subiendo algunas partes de lo de la venta también comparto algunas cosas entonces pues bueno camaradas underground cuídense mucho mi nombre es robert espero que les haya gustado este video y nos estaremos viendo próximamente hasta la próxima cuídense mucho chao y bueno pues camaradas aracnidos cuídense hasta la próxima y bueno pues